¿Qué tal, mi gente? Bueno, tengo la revista, vamos a ver lo más interesante. Estaba aquí como subrayando, intentando hacer un resumen. Digo, mira, vamos al lío directamente las preguntas que yo vea más interesantes. Las voy leyendo y las vamos comentando. Bueno, empezamos con el titular, ¿vale? El titular, bueno, da la sensación de que vende Antonio David. Realmente no es así. Os lo dije ayer en los shorts que subí, que hasta que no lo leyéramos no podíamos porque lo leí un poco por encima. Y bueno, el titular me imagino que semana la ha hecho un poco la triquiñuela. No digo que no haya dicho estas palabras exactamente, ¿vale? Porque no me lo ha leído entero. Pero sí que es cierto que al final, pues bueno, ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. Bueno, indirectamente hace alusión a Antonio David Flores. Yo siempre os he dicho que yo voy a hablar con la mayor objetividad, que no me voy a dejar llevar por nadie. Que nadie es perfecto, que bueno, Olga ha podido hacer una exclusiva en el cual en este titular no deja en buen lugar a Antonio David Flores. O al menos Antonio David Flores lee esto y no creo que le guste. Al final no deja de ser el padre de su hija. Pero bueno, insisto, creo que, creo, porque no lo he leído todo, creo que es solo el titular y no sé si exactamente ha dicho estas palabras o Semana lo ha querido coger un poco con pinza. Vamos a ver exactamente de qué se trata. Pero ya os digo que el reportaje es bastante largo. A ver, yo entiendo que para vender una exclusiva, pues claro, algo tienes que vender que llame la atención. Esta sería la llamada de atención. Ya luego realmente pues no hay tanto, ¿vale? Respeta más o menos lo que es Antonio David. De hecho, empieza diciendo no voy a hablar de nadie más que de mí, ¿vale? Hace unos meses nos contestaba o nos contaba que la relación con su marido era muy buena, cordial, que era un padre 10 y que eso no iba a cambiar nunca, ¿vale? Con lo cual nos quedamos con eso porque realmente, insisto, quitando el titular, no he hablado de él, ¿no? Bueno, sobre los meses, ha estado estos meses alejada del foco mediático, le ha ayudado a conseguir la paz y tranquilidad. Yo creo que le ha sucedido a todas, ¿no? A Gloria Camila, a Rocío Flores, están viviendo una segunda, como una segunda vida profesional, ¿no? Lo más fuerte, el tema del divorcio, ¿vale? Bueno, fuerte. Era lo lógico, ¿no? Que tarde o temprano se pusieran a ello y que, bueno, se emplazarán al divorcio tarde o temprano, ¿no? Al final están con distintas parejas, en este caso Antonio David ya no está con Marta Riesco, pero bueno, evidentemente entiendo que querrá el divorcio porque uno va a estar casado con una persona con la que ya no quiere estar, ¿no? Y bueno, una de las preguntas así que podríamos destacar, ¿no? Ya podemos hablar de una relación consolidada, se refiere a Agustín Etienne. Sí, sí, por supuesto. Llevamos casi un año juntos y ahora puedo decir orgullosa que Agustín es mi pareja. Recordar que, más o menos, en la anterior entrevista, incluso con Ana Rosa, era su ilusión. O sea, llevaba un mes y pico y era su ilusión. Estaba a gusto con él y punto. No podía decir, no quería poner etiqueta. No sé si recordáis, ¿no? En el programa de Ana Rosa, con Ana Rosa. Bueno, nos lanzamos y planeamos ya boda. Dice, eh, que no llevaba todavía un año. Nos dice riendo. Yo mi vida la he hecho siempre poquito a poco y quiero seguir así. Prefiero hacer las cosas. De hecho, insiste. Pero al menos en tus planes está el plan de boda, ¿no? Le dice, ni le hemos hablado, en serio. Es que aún vamos a celebrar nuestro primer aniversario. Como diciendo, bueno, llevamos poco tiempo, ni siquiera lo hemos hablado. No es algo que nos preocupe, ¿no? Están a gusto como están y punto. ¿Vale? Además, todavía sigues casada con Antonio David. Dice, sí, pero bueno, en eso hay novedades. En el convenio de separación hay cosas en las que no estábamos de acuerdo y nuestros abogados ya han tomado cartas en el asunto. Ahora estamos en proceso de divorcio, ¿vale? Esto sería lo importante. Con respecto al resto del convenio de separación, que no estén de acuerdo, me imagino que se pondrán de acuerdo. Intuyo que será por los cambios que pueda producirse a partir de ahora. Si Olga ha cerrado la tienda, como aquí también dice, y se va a mudar, claro, ahora cambia un poco la historia. Se cambiaría de colegio a la pequeña, a lo mejor. Pero bueno, Antonio David también ha estado a caballo entre Madrid y Málaga. Tampoco ha pasado nada. Así ahora también lo está Olga, ¿no? También os digo. ¿Te ha resultado dar ese paso? A ver, yo cuando me casé no lo hice por los papeles, sino por la fiesta y por compartir algo especial con los míos. Así que no creo que haya que estar unido a nadie solo porque lo pongo en papel. Yo terminé mi relación ya hace dos años y eso no cambia porque lo diga o no un papel. Bueno, no le da mucha importancia tampoco al tema del casamiento. Al final ella lo ve como un documento, ¿vale? O sea, lo ve como un documento y bueno, el enlace al final. Al final realmente las bodas, las comuniones y los bautizos, hay gente que sí, ¿verdad? Que se lo toma como algo muy religioso y tal, pero normalmente pues lo hace por la fiesta, con los amigos, con los familiares, por celebrar algo, ¿no? Que es importante, que es un casamiento, que es un bautizo, una comunión, ¿no? Ya, pero yo, pero lo del divorcio, ¿cómo que lo hace de alguna manera más real, definitivo? Bueno, yo ya lo tenía súper claro, dice Olga, salí de su proviviente y se terminó la relación. No porque yo quisiera, pero bueno, aquí sí es verdad que al final le está lanzando una pollita, como diciendo que ella no quería acabar la relación con Antonio David, sino que fue él quien la terminó. Entonces, de aquí a unos meses sí que podrías volver a casarte. Pues no lo sé, es que insisto, no he llegado a pensar en casamiento, todavía es muy pronto. A ver, ellos van a intentar preguntar 20 veces lo mismo, ¿no? Vivís juntos, hacéis vida de pareja, estamos 15 días juntos en Madrid y yo luego 15 días en Málaga con mi niña, ¿vale? Esto es lo que seguramente cambiaría. Al cerrar la tienda, entendemos que va a pasar el mes entero en Madrid. Seguramente al final se muda a Madrid. No recuerdo quién dijo esto en su momento, pero seguramente al final llevaría razón. Vamos, tampoco es nada del otro mundo. O sea, era algo que a largo plazo, pues seguramente podría ocurrir. Es verdad que yo pensaba que la tienda, como cuando Olga no ha estado tan superviviente, la tienda ha ido bien, yo pensé que con su socia, con su amiga, pues lo iba a llevar la socia, aunque se llevara a Olga menos importe o menos ganancia, menos beneficio. Y yo pensaba que la iba a mantener. De hecho, todavía sigue en Instagram la tienda online, ¿no? Con lo cual entiendo que no sé si... O sea, ha cerrado tiendas físicamente por ahora, pero lo que es el Instagram sigue abierto, ¿vale? No ha puesto ningún cartel de se cierra ni nada por el estilo. No sé si lo pondrá a lo largo del día de hoy y no ve que ha salido la exclusiva o cerrará incluso esa cuenta de Instagram. Bueno, ¿y qué tal la convivencia? O sea, con él todo es muy fácil, es una persona muy respetuosa y tremendamente ordenada. ¿Es difícil tener como representante a quien también es tu pareja? Pues mira, para mí no es difícil, al contrario, pero además ten en cuenta que yo lo conozco desde hacía años. Esto también es importante. Hombre, yo me imagino que la pareja mira antes por... O sea, Agustín mira antes por Olga que por Olga Moreno como representada. Me explico. Si yo representase a mi mujer, yo miro primero por los intereses de ella, por los intereses de ella, lo que ella sienta, lo que ella quiera, antes que en lo que voy a ganar. Porque al final realmente lo vamos a ganar para los dos, ¿no? Pero bueno, yo miro antes por ella, ¿no? Entonces entiendo que Agustín Etién primero va a pensar en ella y esto es lo único que me da a entender que va a acabar en televisión. Es decir, no sé si en Gran Hermano VIP se está diciendo que no, pero oye, oye, ojo, a lo mejor no está en Gran Hermano VIP pero está como colaboradora, no como participante, pero sí como colaboradora, ¿eh? Ojito, porque estoy viendo aquí que ya más o menos ya sabemos que han quitado el tema de esa lista negra que parecía que no se podía hablar de nadie. Eso ya ha pasado a la historia. Olga Moreno llama la atención, gusta, y seguramente pues esté de colaboradora en Gran Hermano VIP o en cualquier otro programa del cotillo del corazón. No me extrañaría verla en tarde a R, ¿eh? Bueno, ¿y ha cambiado de alguna manera vuestra relación? No ha cambiado absolutamente nada. Él es exactamente igual. Me lo consulta todo, me da su opinión, me respeta, me da mi sitio, todo le parece bien. Vale, vale. Vale, de aquí sale un poco el titular, es lo que os digo. Olga no ha dado este titular, mira que lo dije ayer. Digo, yo es que los titulares muchas veces los cogen, los cogen un poco con pinzas. Es verdad que ha hablado de Antonio Bavilla, de alguna pullita, como que ella no quería dejar la relación, tampoco era nada malo, pero sí que es verdad que el titular la han cogido un poco con pinzas con esta pregunta. ¿Y ha cambiado de alguna manera vuestra relación? No ha cambiado absolutamente nada. Él está exactamente igual, me lo consulta todo, me da su opinión. En ese sentido, es lo mismo que antes que fuéramos pareja. Cuando éramos amigos, también me lo ponía muy fácil. Es que de verdad, creo que a toda mujer le gustaría tener una pareja así. Me respeta, me da mi sitio, todo le parece bien, somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas. No sé, me transmite mucha tranquilidad. El titular es el siguiente. Ya no puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. Ahí va. Yo entiendo el clip B, pero no es exactamente lo que ha dicho. No es exactamente lo que ha dicho. No es lo que ha dicho. No, no ha cargado contra Antonio David. Es verdad que parecía que sí y no ha cargado contra Antonio David. Simplemente ha hablado de Agustín sin... O sea, digamos que ha manipulado el titular. El titular está manipulado, semana. Las cosas como son. Bueno, ¿y cómo llevas el vivir a caballo entre Madrid y Málaga? Pues cuesta trabajo al salir de tu casa, al moverte, al volver a Madrid, pero de momento lo llevo bien. Se me hace duro el separarme de mi gente, de mis seres queridos, pero bueno, como estamos una semanita así y otra no, lo voy llevando. Es una situación temporal o hay planes de cambiarla. Esto sería lo interesante. No, de momento no. Ya me gustaría. Me toca acostumbrarme a esto, no me queda otra. Bueno, en un principio dice que sigue en Málaga, ¿eh? A nivel profesional, ¿qué planes tiene? Estoy abierta y mirando cosas porque cerré hace poco la tienda, ¿vale? Aquí sería ya el tema de la tienda. ¿La ha cerrado? Parece ser que al final sí es verdad que la ha cerrado. ¿Por qué? Era una empresa muy personal y los 15 días que yo estoy en Málaga me dedico todo el tiempo a mi hija y los otros 15 días estoy en Madrid y es un negocio que la gente quiere que esté allí, que las atiendan personas y yo lo entiendo. Pero claro, en mi situación actual es bastante complicado. A ver, es una persona muy profesional y ella pues estaba en la tienda, preguntan por ella y si al final pues no está ella en la tienda y ve que la clientela se queja pues habrá tomado esta determinación de decir, mira, no estoy pudiendo los 15 días lo paso con mi hija más que en la tienda porque para eso los tengo y los otros 15 los paso en Madrid en fin, muy complicados porque le toca a Antonio David los otros 15 días, claro. Entonces pues ella ha considerado que la tienda pues no era lo mejor, ¿no? esas propuestas siguen vinculadas a la moda no son propuestas no, son propuestas diferentes con otras opciones de negocio pero no voy a adelantar nada porque si no, no salen pero ya te digo que son de diferentes sectores me imagino que uno será el de la televisión de hecho le pregunta y volver a la televisión te lo plantea pues me encantaría volver ya está lanzando un órdago a la digamos a todo el que vaya a leer la revista que evidentemente mucha gente de la televisión verá la revista está lanzando un órdago a oye estoy disponible estoy deseando ¿no? y me gustaría me hubiera gustado muchísimo estar de colaboradora en los debates de superviviente vale, esto fue una pollita porque ella quería lo dejó caer le preguntaban y lo dejó caer pero al final pues estaban los vetos ahora lleno y veto también os digo porque es un programa que me apasiona y siempre me ha encantado quién sabe espero que en un momento en un momento futuro pueda volver ¿te arrepientes de haber ido a superviviente? para nada evidentemente estas preguntas son un poco por preguntar ¿cuál es ahora tu relación con Antonio David? yo creo que de eso no vamos a hablar ya he dicho que prefería hablar de ella ¿no? yo prefiero contar cómo me siento yo y lo que hagan los demás es cosa suya yo creo que aquí está muy bien porque al final si dijo que no iba a hablar de él lo suyo es que no hable de él pero sigues pensando de él lo mismo que hace unos meses me vas a perdonar pero no quiero hablar de él vale, insiste entiendo que tengas que insistir pero nada y ves a Rocío y a David Flores perdóname pero no doy una entrevista para hablar de terceros vale le vuelvo a recargar que no va a hablar de terceras personas que habla de ella y de su vida por cierto ¿es verdad que Rocío Carrasco y Marta Riesco han intentado ponerse en contacto ponerse contigo intentado ponerse contigo estos meses? bueno se supone que en contacto es que le falta la palabra tampoco voy a decir nada de este tema lo siento si tuvieras que hacer un balance de estos últimos dos años ¿cuál sería? yo soy una persona super positiva dice Olga y no me arrepiente no se arrepiente nunca de nada bueno de casi nada pero en este tema concreto que sé por dónde vas no me puedo arrepentir tampoco he sido super feliz y día a día lo vuelvo a hacer he pasado malos momentos difíciles no lo voy a negar pero lo importante es que ahora estoy bien y espero que en mi futuro sea igual de bueno ¿te ves madre de nuevo? dice que no hija hija que rotunda bueno pues entonces ahora mismo no son ya 47 y no me veo ¿no? se ría carcajada ya he pasado lo que tenía que pasar y a estas alturas creo que el pescado está vendido ¿vale? o sea da por cerrada un poco la fábrica ¿no? como podíamos llamarlo disculparme la broma a ver voy a leer por encima algunas preguntas que pueda ser interesante porque creo que el pescado está vendido también con respecto a esto ¿no? ¿qué dice tu familia? somos una piña y la verdad es que me ven muy bien he estado unos días de vacaciones con mis hermanas pasándolo genial con ellas y seguimos igual de unidas que antes y disfrutando de nuestros padres que son ya mayores hay que pasar tiempo con todo el mundo que se pueda con ellos sobre todo ahora bueno también leí por encima que la familia de Olga ha aceptado muy bien a Agustín Etienne que lo quieren muchísimo y que le falta conocer a sus suegros que viven en Argentina ¿vale? lo único que le falta le faltaría pues ese viaje ¿vale? porque creo que él a ver leeros ya no hay más no hay más realmente esta es la entrevista lo más interesante lo he leído y ya simplemente le pregunto por los padres de Agustín dicen que le falta solamente conocerlo físicamente en persona por cuando vaya a Argentina o vengan de Argentina a España ¿vale? bueno pues al final es verdad que ha respetado a Antonio David el titular ha sido totalmente engañoso hay que decirlo han cogido una frase fuera de contexto y la han trastocado para que parezca que estaba atacando a Antonio David y bueno esta es un poco también mi opinión y mi visión de las cosas no me ha decepcionado Olga al final yo creo que siempre respeta a Antonio David al final es el padre de su hijo y en este caso lo ha vuelto a hacer es verdad que dice que fue ella la que no quiso terminar la relación pero bueno es una pollita leve ¿no? no podíamos decir que esté muy enfadado ¿no? entiendo que si ve la portada sí pero si la lee verá que no es todo como lo pintan le pasa a todos ¿no? o sea a Carmen Morrego recuerdo un enfado brutal por un titular que no era tal cual y a muchas personas a muchos famosos les ha pasado ¿no? que oye yo no he dicho eso literal ¿no? o así no ha sido mi gente me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo